Vamos a platicar con Marco Viedo, el jefe de investigación económica para América Latina de Barclays. ¿Cómo estás, Marco? Gusto saludarte. Buenas tardes. Muy bien, Darío. Muchas gracias. Un síntoma del repunte que está teniendo la economía de los Estados Unidos, este crecimiento en las remesas. Sí, yo creo que es reflejo de toda esta actividad que está resurgiendo tras el encierro. Y efectivamente los nacionales que están por acá han visto sus ingresos quizá aumentar o a su vez también estar muy estables. Y por eso se están enviando más recursos hacia México. Efectivamente, Marco. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Marco, tú que estás ahí en Nueva York, ahí que escuchas muchas voces en Wall Street. ¿Cómo los ven a México previo a las elecciones? ¿Con qué tanto está pesando el riesgo político? Se habla de elecciones las más importantes en la historia del país. ¿Qué nos puedes decir, Marco? Sí, ¿qué tal, Rogelio? Pues sí, hace unos meses no estaban en el radar. Es recientemente que ya los mercados están esperando qué puede suceder y cuáles son los distintos escenarios que se podrían materializar el domingo 6 de junio o el lunes 7. En particular, yo creo que una preocupación es que las consecuencias de un escenario donde se confirme la mayoría calificada para Morena en la Cámara Baja, que eso pueda detonar y motivar cambios todavía más radicales por parte de la administración, cambios constitucionales que hagan mella de manera ya material, porque lo que hemos visto ha sido detenido por jueces, en ejemplos de la ley de hidrocarburos, electricidad, pero que se vaya un paso más hacia esos cambios y eso sí tendría un impacto importante en la percepción del riesgo que tú mencionas, porque las instituciones que se perciben relativamente sólidas podrían dañarse. Por ejemplo, para hacerte un caso paralelo, en Perú se vive algo similar, va a haber elecciones, ahí también es una lucha entre un radical y alguien más del status quo y eso también se ve como una tendencia en la región con lo que está pasando en Chile, lo que podría pasar en Brasil dentro de dos años y México no está, puede suceder algo similar. Por el contrario, si vemos un escenario donde Morena pierde incluso la mayoría simple, puede ser un escenario bastante positivo para los mercados. Ahí, por ejemplo, en ese contexto que te digo de América Latina, México se vería como un caso aislado y bastante estable y entonces el riesgo político ahí se disminuye. Entonces yo creo que lo que el mercado ahorita está incorporando es la probabilidad entre esos dos, quizá el escenario central, que es el de las encuestas, es de que Morena quizá pierde algunos asientos, pero sigue siendo la primera fuerza y algo de incertidumbre habrá y ahí en ese caso pues quizá los mercados no se muevan tanto, pero yo creo que los escenarios extremos son los que preocupan. Uno de los temas que está comentándose mucho en estos días, Marco, pues es el clima de incertidumbre que se va a dar en las horas posteriores a el anuncio de los resultados. Se está anticipando pues una alta litigiosidad, independientemente de hacia dónde apunten estos, sobre todo si el presidente o en este caso los partidos alrededor de Morena y Morena pues no se ven beneficiados y pierden un poco de posición. El reconocimiento, ese es el punto, el reconocimiento a la validez de las elecciones, si no le favorecen al partido en el poder y al presidente, va a generar ahí pues un vacío en las horas subsecuentes. ¿Eso cómo lo puede capitalizar o más que capitalizar, cómo lo puede absorber el mercado y los inversionistas? Sí, yo creo que esa es una muy buena pregunta porque ese es el otro factor que juega, que es cómo va a reaccionar el presidente ante un escenario adverso. Como te he dicho, el que pierda Morena en la mayoría siempre puede presidirse como positivo siempre y cuando se respete el resultado y no haya mayores contratiempos. Pero si el escenario ese que tú mencionas donde quizá el presidente empiece a cuestionar el resultado, empiece a hablar de que la elección estuvo afectada por X o Y factores ajenos al proceso, ahí sí podríamos tener más volatilidad. Sin duda se reflejaría dependiendo del nivel del tipo, para darte algún ejemplo, dependiendo del nivel del tipo de cambio que tengamos a la apertura del domingo, quizá empiece a depreciarse por aquellos inversores que quieran cubrir a ciertos niveles previendo que esto pueda deteriorarse en días subsecuentes. Si digamos en la mañana del lunes, en la mañanera tenemos una reacción pues fuera de lugar de parte del presidente, ¿no? Ese yo creo que es... Y puede darse incluso, dependiendo de qué pase o no, podríamos tener cierta volatilidad en esas horas, como bien dices, pero si vemos un escenario donde se respete el resultado, deberíamos ver un peso más fuerte. Claro, Marco. ¿Y tú crees, Marco, que un escenario como tú lo mencionas, de posiciones extremas, pueda pegar en esta recuperación que ya muchos están revisando en alza? Apenas ayer el subsecretario Yorio mencionaba un PIB de 6.5% para este año. Totalmente, porque más allá del rebote, porque todo esto que estamos viendo de pronósticos es un rebote, es la reapertura de la economía, pero ya venía la economía cayendo antes de la pandemia y la pregunta es si realmente vamos a tener mayor estabilidad en términos de la política económica, particularmente en las propuestas que se están haciendo desde el Congreso o desde la administración al Congreso, y no hay balances, no hay nadie que se oponga a estas ideas, a estas iniciativas, y esto pues merma en la confianza y por tanto en la inversión, sumando que también la inversión pública pues ha estado cayendo, definitivamente afectaría el crecimiento, no de este año, porque te digo que hay un rebote, pero sí de los siguientes dos o tres, nosotros estamos estimando 2.3 que sería consistente con una recuperación relativamente buena de la inversión, si esto no ocurre por alguna situación como la que comentamos de un escenario desde donde el radicalismo se exacerbe y los inversionistas de activos fijos si se empiecen a poner un poquito más negativos y la inversión cae, pues ese crecimiento quizá no se dé, estemos hablando de 1, incluso menores números, pero si estas elecciones, desde mi punto de vista, sí van a marcar la pauta respecto a lo que podemos esperar de la administración en sus últimos tres años, y si se recupera o no esa confianza que se perdió desde el momento en que López Obrador canceló el aeropuerto. Rápidamente, Marco, tu pronóstico de crecimiento para este año, tomando en consideración pues estos últimos planteamientos que está haciendo la OCDE, que habla del 5%, luego el dato que dio ayer o el pronóstico, decíamos aquí muy optimista, del subsecretario de Hacienda, Gabriel Llorio, de 6.5%, ¿por dónde crees que va a andar el crecimiento este año? Sí, nosotros traemos 6% y lo ajustamos recientemente de 5 a 6, lo que sucede es que el primer trimestre sí fue relativamente mejor a lo esperado, hace tres meses, cuando estábamos cerrando el año, traíamos incluso una contracción de 0.1 esperada por el tema del encierro por la subida de casos y de contagios, resulta que al final marzo fue un muy buen mes, 2.6%, eso jaló todo el trimestre, y entonces ya para, si no pasa nada, si la economía se queda estancada en los siguientes tres semestres, sería un 4%, entonces del 4 al 6, implica que sí vamos a tener una recuperación más o menos gradual en el segundo y tercer trimestre con una desaceleración hacia el final. El de Hacienda quizá espera que ese momento sea todavía más fuerte, pero ya es poco honestamente. Bien. Pues Marco Biedo, jefe de Investigación Económica para América Latina de Barclays, muchas gracias por tomarnos la llamada. No, gracias a ustedes por la invitación. Buenas tardes. Excelente tarde. Igualmente. Igualmente.